Gracias Esta noche me quiero divertir Y no habrá nadie que me pueda pagar Solo voy a rocar rodear Solo vuelvo a lo que quiero pasar Esta noche me quiero divertir Y no habrá nadie que me pueda pagar Solo voy a rocar rodear Solo vuelvo a lo que quiero pasar Esta noche me quiero divertir Y no habrá nadie que me pueda pagar Y no habrá nadie que me pueda pagar Y no habrá nadie que me pueda pagar Uau 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 Hey A perder Con mis amigos voy a venir Y algunas cincas sobre mí no conseguir Solo vivo un momento Como siempre Solo vivo un momento Como siempre Solo vivo un momento Solo vivo un momento Solo vivo un momento